¿Nombre? Hernández ¿Estamos? ¿Estamos con Hernández? ¿Mayerito? Gracias, Jorge Si, si, así es ¿Cómo estuvo el partido? El partido es bastante complicado, viste? Además no completábamos el equipo, así que llamamos a los muchachos que andaban por acá y salió un buen partido Arribaron lo que pudieron y llevaron en el blanco Eh, por suerte, para festejar por lo menos ¿A quién se lo dedicamos? A los muchachos que no pudieron venir Si, claro Bueno, muchas gracias Dale, gracias